Estábamos acá en la puerta con un par de equipadas, allá en la otra esquina con unos chicos y pasaron una moto y le tiraron con algo. Tiraron, no sé, una botella con nafta o qué, pero se ve que se rompió el vidrio y le tiraron con... Tiraron con algo, con nafta, seguro que era con nafta porque agarró muy rápido. ¿Sabés por qué pudieron hacer eso? No, ni idea. No, no, no. No porque al chico de la camioneta no lo conoce nadie, al dueño de la camioneta de acá no lo conoce casi nadie. Y problema con acá, no hay problema con nadie. Pero acá ya quemaron un par de autos, acá a la vuelta también quemaron uno, acá en la esquina también quemaron uno, acá a la vuelta de la otra esquina hay otro quemado que está ahí también. Después acá por el lado 10 también siempre queman autos. No sé, qué sé yo. ¿Y creen que puede ser la misma gente? No sé, pero por acá por el barrio siempre queman autos. O sea, hay algunos autos quemados. Acá quemaron uno que no se conocía, el muchacho no se conocía de ningún lado, había venido un asado y se lo prendieron fuego. Y era un auto nuevo, tenía mil kilómetros, tenía el auto. ¿Y este era un auto que vos tenías para arreglar en tu taller? Claro, yo lo estaba arreglando, si ves que está desarmada la trompa y eso, porque estaba en arreglo. Así como lo tenía en arreglo, no sé, yo lo saqué, lo tenía parado acá, lo saqué para limpiar acá y lo puse ahí enfrente. A la mañana lo puse yo enfrente y a la noche lo quemaron. ¿Y sospechás que puede haber sido contra vos esto o no? No, 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 contra mí no, porque yo no tengo problema, no tengo kilómetro con nadie. No, no, pasaron dos en una moto y lo prendieron fuego, no sé. Justo esto lo vimos, lo de la moto, vinieron los de la moto allá, pasaron así, frenaron ahí, pa' la tiraron con algo y salieron, se fueron. ¿Qué? Como una diversión que se está poniendo de moda. Sí, como eso que están todos, si en la tele salen acá de rato los que queman los autos y eso, los queman coches y eso. No sé, qué sé yo, estos boludos pasaron y lo prendieron fuego, no sé por qué. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video